Canelo Álvarez y Dimitri Vivol tenían planificado enfrentarse este 7 de mayo en Las Vegas. Sin embargo, este encuentro, que en un principio parecía que se realizaría con normalidad, actualmente está atravesando por muchas críticas debido a la situación que está ocurriendo en el mundo. Y es que, como muchos de ustedes sabrán, la mayoría de deportes está cancelando a los atletas rusos en prácticamente todas las competiciones. Inclusive, hasta en el boxeo, 3 de los 4 organismos han decidido no sancionar peleas de boxeadores rusos. Sin embargo, el único organismo que no lo hizo es la Asociación Mundial de Boxeo, organismo en el que Dimitri Vivol es actualmente campeón del peso semicompleto. Y aunque estés de acuerdo o no con estas medidas, lo cierto es que cada vez más son las personas y los organismos que meten presión para que este encuentro entre Canelo y Vivol no se realice. Es más, en las últimas horas se supo que el alcalde de Kiep y ex campeón mundial del peso pesado, Vitaly Klitschko, y su hermano Vladimir Klitschko, han hecho una petición para que este encuentro entre Canelo y Vivol no se llegue a realizar. Y esta petición cada vez se está tomando más revuelo. Incluso, hay muchos rumores sobre un posible boicot para el día de la pelea. Pero todos estos problemas y críticas por las que está atravesando el Canelo actualmente eran totalmente evitables. Se hubiera aceptado la oferta de BBC por dos peleas frente a Charlo y Benavides. Sin embargo, el punto clave es que ahora Canelo ya no se puede retractar. Porque en estas últimas horas, Eric el Terrible Morales y Jaime Munguía han confirmado que es prácticamente un hecho, un encuentro entre Germán Charlo y Munguía. Y es que a través de una entrevista con el portal Izquierdazo, Eric Terrible Morales mencionó que Golden Boy y Sanfer Promotions están por cerrar una negociación con PVC. Sé que hay negociaciones para una pelea entre Munguía y Charlo que están entre Golden Boy y Sanfer negociando la pelea del lado de nosotros con la gente de PVC. Si platicamos del tema y estamos bien puestos a tomar la pelea, realmente estamos listos. Él quiere pelear con alguno de los campeones, que esas peleas se den, ve mucha oportunidad. Además, hace unas horas Jaime, en una entrevista con No Puedes Jugar Boxeo, confirmó que están a un 90% de cerrar la pelea con Germán Charlo. A esto hay que añadir que la OMB ha anunciado que Munguía oficialmente decidió no tomar la oportunidad de disputar un título con el kazajo Alikanuli. Por lo que evidentemente estaría optando por el título del Consejo Mundial de Boxeo contra Charlo. Y sin duda hay que aplaudir la valentía que tiene este boxeador, que está tomando la pelea que no quería Canelo. Y no solamente que rechazó ahora, sino que lleva varios años evitando a este boxeador estadounidense. Y la verdad, esta pelea es de pronóstico reservado, ya que aunque muchos están dando como ultra favorito a Charlo, lo cierto es que Munguía tiene los elementos suficientes como para noquear a este boxeador. También hay un punto importante, y es que ambos boxeadores Charlo y Munguía comparten a un rival en común, y es Juan Macías Montiel, quien fue el último rival al que enfrentó Germán Charlo. Y este boxeador mexicano expuso la mandíbula de Charlo. Y es que cualquiera que vio la pelea se dio cuenta que Montiel estuvo a nada de noquear a Charlo, y de no ser por su nulo juego de pies lo hubiera conseguido. Sin embargo, este boxeador cuando enfrentó a Jaime Munguía quedó noqueado fulminantemente. Es más, le propinó uno de los knockouts más bonitos de ese año, y hay que mencionar que Montiel tiene una buena pegada, ya que ganó todas sus peleas por knockout. No por nada estuvo muy cerca de finalizar a Charlo, y hay que mencionar que también le conectó buenos golpes a Munguía. Sin embargo, como ya sabrán, la mandíbula de acero de Munguía es algo que está totalmente confirmado. Entonces, por estos motivos y por muchos más que explicaré en próximos videos, considero que Munguía tiene serias posibilidades de derrotar a Charlo, incluso yo lo veo ganando. Pero sin duda alguna, hay que aplaudir la decisión que está tomando el equipo de Munguía de tomar esta pelea tan arriesgada, ya que por fin se enfrentará a un boxeador de talla mundial. Y coméntame, ¿quién crees que ganará esta futura pelea entre Munguía y Charlo? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.